Hola a todos los seguidores del blog del Runer. Este es el primero de una serie de vídeos sobre los beneficios del agua alcalina ionizada para el deporte de resistencia. En este vídeo vamos a conocer las propiedades hidratantes y antioxidantes que posee el agua alcalina ionizada, especialmente interesantes cuando practicamos actividades deportivas moderadas o intensas. Agua alcalina ionizada como hidratante El deporte de resistencia es una actividad intensa y prolongada en el tiempo, que somete al organismo a un gran estrés y a una pérdida continuada de agua y electrolitos. También genera mucha oxidación celular, que precipita el envejecimiento corporal. El agua alcalina ionizada, debido a sus características moleculares, accederá a la hidratación proporcionándonos recuperaciones más rápidas y además es un excelente antioxidante que retrasa el envejecimiento celular. El agua forma parte de nuestro medio interno. Se puede decir que el agua es el mar que baña nuestras células. El agua está presente en nuestro organismo en una proporción de un 60% en los hombres, un 50% en las mujeres y un 75% en los bebés. En el cuerpo de un varón de 70 kilos hay unos 42 litros de agua, de los cuales 27 están en el líquido intracelular y unos 15 litros en el extracelular. Todo este agua es ligeramente alcalina. El agua de nuestro cuerpo participa en todos los procesos vitales, aporta líquido para secreciones glandulares, actúa como solvente en las reacciones químicas del cuerpo, es un medio de transporte, diluyente en la digestión y absorción de alimentos, tiene función termorreguladora, mantiene la función renal, regula la presión arterial, mantiene la concentración normal de electrolitos, etc. Por todo esto es fundamental mantener el balance hídrico del organismo, equilibrando la ingesta y el gasto diario de agua, para que los procesos fisiológicos no se vean alterados. Para una actividad diaria normal necesitamos reponer unos 2,3 litros de agua al día, pero si realizamos una actividad deportiva muy intensa y prolongada, esta cantidad puede estar entre 6 o 7 litros al día. De ahí la vital importancia de realizar una hidratación con agua de buena calidad y con un rápido poder hidratante. El agua en condiciones normales tiene una estructura molecular simple, compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Además la molécula de agua es polar, es decir, tiene una distribución irregular de su densidad electrónica. Posee una carga parcial negativa cerca de los átomos de oxígeno y una carga parcial positiva cerca de los átomos de hidrógeno. Las partes positivas de la molécula de agua atraen a las negativas de otra molécula y viceversa, creándose uniones o puentes de hidrógeno entre ellas. Normalmente las moléculas de agua se agrupan en racimos o clúster, de 12 a 16 moléculas. Cuando obtenemos agua alcalina ionizada mediante electrólisis o filtración conseguimos que los racimos pasen a ser de 6 u 8 moléculas. Este menor tamaño de los racimos de moléculas de agua alcalina les permite ser absorbidos a través de nuestros tejidos en menos de 10 minutos, con lo que aumenta considerablemente su efecto hidratante en relación con el del agua normal. Como conclusión, el agua alcalina ionizada es un excelente hidratante. Agua alcalina ionizada como antioxidante El deporte aumenta el consumo de oxígeno para obtener energía metabólica, pero en este proceso se generan radicales libres. Los radicales libres son átomos o moléculas que tienen uno o más electrones desapareados en sus orbitales externos. Los radicales libres pueden encontrarse habitualmente de forma independiente. Son muy inestables y reactivos y tienden a reducirse para estabilizarse robando un electrón a átomos o moléculas estables, a los cuales oscila convirtiéndolos en inestables. Este proceso genera reacciones en cadena que afectan a múltiples átomos o moléculas de nuestro cuerpo. Los radicales libres en general son potencialmente peligrosos. Si no procedemos con rapidez a neutralizarlos, nos pueden producir daños irreparables en nuestros tejidos y órganos, oxidándonos y acelerando el empejecimiento celular. Aunque sus efectos no son siempre negativos ni peligrosos para nuestro organismo. Son utilizados en diversas funciones fundamentales para una buena dinámica corporal, como por ejemplo la fagocitosis, la hemostasis, el control renal y la secreción gástrica. Los radicales libres los clasificamos según su actividad y agresividad en especies reactivas del oxígeno, denominados ero, especies reactivas del nitrógeno, denominadas ERN y metales como hierro, manganeso, cobalto, níquel y cobre. Los efectos negativos de los radicales libres pueden ser neutralizados a través de unas moléculas que denominamos antioxidantes. Estas moléculas son capaces de retrasar o prevenir la oxidación que ocasionan los radicales libres. Los antioxidantes ceden sus propios electrones a los radicales libres, logrando de esta manera estabilizarlos y anular sus efectos. Los antioxidantes son un grupo de moléculas específicas, muy afines, numerosas y diversas. Su origen puede ser exógeno o endógeno, producidos por nuestro organismo. Los endógenos son los antioxidantes enzimáticos, los cofactores de enzimas antioxidantes y otros antioxidantes no enzimáticos. Los antioxidantes exógenos los encontramos a menudo en nuestros alimentos, como las vitaminas A, E y C, los carotenos, la ciosantina, los licopenos, etc. Con ayuda de estas moléculas podemos alcanzar un equilibrio entre oxidantes y antioxidantes dentro del organismo, lo cual es fundamental para conservar un buen estado de salud y reducir el envejecimiento prematuro. Cuando se produce un desequilibrio en nuestras células debido a un aumento de los radicales libres y una disminución de los antioxidantes, aparece el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es peligroso ya que produce daños en nuestro organismo que pueden afectar al ADN alterando su estructura, a las proteínas alterando sus funciones, a los lípidos debilitando y alterando las membranas de las células y también a nuestros nutrientes como los carbohidratos fragmentándolos. El potencial redox conocido como ORP es la capacidad de oxidarse o reducirse que tiene una sustancia o solución. Se divide en mil voltios y viene a indicarnos la actividad de sus electrones. Cuanto más negativo es el ORP, más capacidad de oxidar. ¿Por qué el agua alcalina ionizada es antioxidante? Si ponemos una solución acuosa neutra en un recipiente con dos compartimentos separados por una membrana que permita el paso de los iones hidrógeno y la sometemos a un proceso de electrólisis, se producirán las siguientes reacciones. En el cátodo el agua gana electrones en excedente, por lo tanto la solución se basifica al existir una mayor concentración de iones hidroxilo, su pH aumenta, como resultado obtenemos agua reducida o agua alcalina. En el ánodo el agua pierde electrones, la solución se acidifica al existir una mayor concentración de iones hidrógeno, con lo cual su pH baja, como resultado obtenemos agua oxidada o agua ácida. Por lo tanto vemos que el ORP está relacionado con el pH y el contenido de oxígeno de la solución. El agua alcalina ionizada, al tener más electrones disponibles, posee más capacidad de cedérselos a los radicales libres y neutralizar así el daño que estos pueden causar a otras moléculas o células del organismo. Como conclusión, el agua alcalina ionizada es un excelente antioxidante. Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si es así, dale a me gusta y compártelo. Si quieres estar al tanto de nuevos vídeos, suscríbete a mi canal. Un saludo y hasta la próxima.